Mi son, 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 también te traigo el son, 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 aquí traigo el son, 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 que escuche mi son, 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 también te traigo el son, son, son. Traigo un plato de morcillas, un pedazo de lechón, y que el dueño de la casa canta el son, 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 aquí traigo el son, 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 escuche mi son, 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 aquí traigo el son, 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 aquí traigo el son, 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 escuche mi son, 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 a mí te traigo el son, son, son. ¡Sabor Puerto Rico! ¡Apaca! 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 ¡Aquí traigo el son, son, son! ¡Escuché mi son, que está bien sabroso! ¡Aquí traigo el son, son, son! ¡Son, son, son! ¡Son, son, son! ¡Son, son, son! ¡Aquí traigo el son, son, son!